¿Cuándo ayudo a mi papá? Estúpido Grande Pásame el pinche foco ¿Cuál foco? Estás bien pendejo Ah, ya ¿Este? Sí, idiota Ven Estúpido, ¿dónde estás? Estoy afuera Cinco minutos después ¿Qué? ¿Que no fregas el pinche switch? ¿Qué dice que frena el switch? Ah, bueno Ay, idiota Ay, idiota Apaga el puto switch La cagué ¡Ah! ¡No se le hagan la plata! ¡Sí! Papá, papá E Virtual E S Papá, papá ¿Cómo chingas, cabrón? Como si fueras bueno para trabajar. ¡Vale, papá! ¡Prestame dinero, porfa! ¡Jejeje! ¡Promítame así trabajar! Ni te creo, cabrón. ¿Para qué chingados quieres que te preste dinero, cabrón? ¿Y lo que te doy, qué le haces? ¡Es, pues, cómprame en la escuela! ¡Jejeje! ¡Prestame dinero, porfavor, papá! ¡Jejeje! bcm Plástico Plástico Pófu Ch assistant Plástico Pod